Y vamos a hablar con un hincha de Gimnasia de la Plata, un querido equipo realmente por casi todos los futboleros. Estamos hablando del embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA, y con un compañero, un amigo de la casa, Carlos Raimundo. ¿Y cómo estás acá, Nahuel Bianchi? Tomás García, te saludamos, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo están? Un gusto enorme poder conversar con ustedes y coincidir con las últimas cositas que escuché del partido de anoche. A ver, vos, no íbamos a empezar por ahí, pero justo se dice que sos alguien futbolero. ¿Qué análisis también tenés del partido de ayer? Mira, yo creo que hay una primera cosa importante que es el recambio generacional. Eso que costaba tanto, que no había que seguir postergando y que sin embargo este entrenador lo logró. A veces me pregunto si con estos mismos jugadores otro entrenador, por ahí como Gallardo, no haría tal vez planteos mejores. El equipo ha tenido fallas defensivas, ayer no. Ayer la defensa estuvo mucho más sólida, ocupó mejores los espacios. Por ahí faltaría un cinco. Y después en el segundo tiempo me parece que se retrasó más de la cuenta, que el negocio era seguir teniendo la pelota, seguir jugando de la mitad de la cancha para adelante. Pero bueno, por suerte no sucedió lo mismo que en los últimos cuatro partidos. No, fueron tres, mejor dicho. Dos contra Chile y uno contra Colombia. De un primer tiempo excelente, donde vos crees que puedes hacer una diferencia como para controlar el partido, y en el segundo tiempo se te va de control el partido. Eso tiene que ver con lo táctico, pero también tiene que ver con lo mental. Y me gusta mucho el arquero, me gusta mucho el arquero también, y Romero, obviamente. Lo que digo es que ayer, al sacar a Lautaro, al sacar a Lautaro y no poner un delantero neto, hizo que el equipo jugara 20 metros o 30 metros más atrás. Bueno, los técnicos saben más que yo de fútbol, pero es lo que uno mira como persona que está tratando de mirar fútbol y de jugar al fútbol desde hace muchos años. Pero acaba de demostrar el siempre humilde Carlos Raimundi, que también sabe mucho de fútbol. Carlos, te llevamos entonces, bueno, para otro tipo de temas, algo que se habló toda la semana, se magnificó bastante, está de moda en algunos medios de comunicación, el tema de Nicaragua y la posición argentina, con esta abstención que tuvo, con esta posición de Argentina, de algo tan simple como no meterse en lo que son los estados soberanos. Pero bueno, tus conceptos de este tema. Sí. Primero, este tema del tratamiento mediático, ¿no? Ahora, como vos decías, antes estaba de moda otro país, caribeño, ahora está de moda este nuevo país. Ayer miraba algunos titulares que decían que a partir de que el Papa Francisco había dicho que la propiedad privada es un derecho secundario, y claro, en el sentido en el que lo dice, ¿no? Es decir, comparado con cientos de millones de personas que no tienen agua potable y otras que tienen dinero puesto en paraísos fiscales, y la verdad que habría que tener un equilibrio mayor. Pero las operaciones mediáticas eran, ahora el gobierno argentino va a abolir la propiedad privada. Una cosa desopilante, que es el mismo tratamiento con el que, la misma simplificación con la que se tratan todos estos temas. Entonces, creo que hay que explicarlo bien. La Argentina tiene una historia y un posicionamiento en el mundo respecto de los derechos humanos. Por lo tanto, cada vez que haya una alteración de los derechos humanos vamos a estar muy preocupados, y si se confirmaran violaciones flagrantes a los derechos humanos, lo vamos a condenar. De eso no cabe duda. Y eso lo expresamos en el voto del otro día. Ahora, lo que hay que ver... Bueno, pero por eso además, por eso, cuando la Argentina tiene que respaldar actividades de las comisiones internacionales de derechos humanos, lo ha hecho. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cuál es el camino? Suponiendo que hubiera que lograr algún diálogo, alguna modificación, alguna sugerencia para evitar el aislamiento del gobierno de Nicaragua, ¿cuál es el mejor camino? ¿El asedio? ¿El acorralamiento? ¿Indicarles que tienen que modificar su legislación electoral? ¿Cuestionarles su legislación interna? Eso, a lo que lleva, es a que el gobierno se ponga en una posición cada vez de mayor defensa. ¿Y cómo termina entonces? En una escalada. En una escalada donde después hay sanciones internacionales, hay bloqueo, y la Argentina no quiere formar parte de eso. No quiere formar parte de eso. Entonces encontró con México un camino para decir, miren, si hay violaciones a los derechos humanos, la vamos a condenar, pero al mismo tiempo le vamos a dejar al... O sea, lo tenemos que hacer preservando las decisiones soberanas de un Estado. Las decisiones soberanas sobre cuál tiene que ser su legislación, su legislación económica, su legislación penal, su legislación electoral, y además su legítima posibilidad de defenderse frente a los golpes blandos, ¿no?, que han tenido lugar en ese país a través del financiamiento externo. Entonces, yo creo que estos dos principios, derechos humanos y soberanía combinados, son los que expresan el común denominador que representa a todos los integrantes del Frente de Todos. Porque el gobierno del Frente de Todos es un gobierno frentista, donde tenemos matices en las opiniones, hay quienes están más propensos a determinada línea, en cambio, si nos paramos en estas dos cosas, derechos humanos y soberanía, no intervención, autodeterminación de los pueblos, bueno, son los principios históricos de los gobiernos nacionales y populares, pero para encontrar un camino, porque también les digo lo siguiente, yo, hay una cosa que no entiendo muy bien, con todo el respeto que me merece el gobierno de, todos los gobiernos soberanos, elegidos popularmente, que es, ¿cuál sería la ganancia de caer en un aislamiento absoluto? No, no hay ganancia, ahí tampoco. Ahí tampoco hay ganancia. Quiere decir que sí, hay que dar alguna señal de diálogo, sin que esto signifique abrir el camino a ninguna intervención interna ni nada, sino dialogar, conversar. Me parece que el gobierno lo tendría que hacer para evitar una condena generalizada de toda la prensa internacional, y ese es el camino que está tratando de encontrar la Argentina y México. Hola Carlos, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Sí, ¿cómo te va, Tomás? Bien, bien, un gusto siempre hablar con vos. Te quería consultar, porque hoy vos estás como, digamos, no sé si muchas veces te pasó, pero tan con la lupa de los grandes medios, ¿no? En cada intervención que tenés. No sé si viviste una situación así durante todo este tiempo, como la que estás ahora ante cada intervención tuya, cada intervención ante la OEA. Sí, pero sinceramente, ahí yo te diría, a nosotros, Néstor y Cristina nos enseñaron muchísimo en ese sentido, ¿no? Y lo resumiría, habría mil formas de expresarlo, pero yo lo resumiría en ese acto de asunción de Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, por la noche, en la plaza, cuando le tocó intervenir a Cristina, dijo, hay que gobernar para el pueblo, no pensando en los medios. Porque, vos fíjate, esto no lo voy a referir únicamente a Nicaragua, en general, digo, como concepto. Vos imagínate si los medios, por la presión que hacen, fueran los que tienen que determinar nuestras políticas. Entonces yo digo, para que los medios no digan lo que están diciendo, tengo que hacer algo diferente de lo que son mis convicciones, o mis principios, o de lo que realmente pienso, y lo que creo que es lo correcto. Aunque tenga que pagar costos en los medios. Entonces, si vos repetís eso, entonces, para que no me peguen, yo hago esto. Entonces, después me van a seguir pegando igual, porque nadie va a decir, a partir de mañana soy amigo de esos medios. No, van a buscar otra cosa. ¿Para qué? Para que yo, de nuevo, haga concesiones en mi política. Entonces, la hago, y al otro día van a buscar. Entonces digo, bueno, que gobiernen los medios, entonces. Entonces, que gobiernen ellos. Así que, sinceramente, cuando Cristina dijo, gobernemos para este pueblo, que es el que nunca nos va a abandonar, y no nos fijemos en las tapas de los diarios. Es decir, Cristina nos enseñó la falsedad de aquel principio histórico que ningún gobierno resistía más de tres tapas de un determinado medio. Ella resistió tres mil. Y aquí está, siendo una de las partes centrales de este frente. Y de esa manera me tomo yo estas cosas. No me interesa, no determinan mi política en absoluto. Carlos, se nos acaba el programa. Teníamos los últimos minutos para vos. Podríamos seguir con mucho tiempo, pero bueno, el tiempo está ahí. Te agradecemos mucho. Y te iba a preguntar también otra cosa que es larga, pero que recomiendo que se metan, por ejemplo, en el Twitter de Carlos Raimundi, que está, que es una presentación, sí, que existe, que se llamaba de los desafíos post-COVID, hablando, entre otras cosas, bueno, obviamente, cómo se puede pensar el post-COVID, pero me interesó mucho los conceptos sobre los consumos, los consumos que tuvimos durante la cuarentena que bajamos un montón de consumos, obviamente, y dejamos de tener otros que creíamos que eran indispensables y no los tuvimos más y nuestra vida sigue casi normalmente. Bueno, recomiendo que se metan al Twitter de Carlos Raimundi y vean esa presentación que es realmente muy interesante. Y a vos, Carlos, te agradezco, como siempre, la referencia. Yo les agradezco, yo les agradezco, les mando un abrazo muy grande porque tengo un enorme cariño por ustedes y tanto, y Tomás y Nahuel, cuando quieran, volvemos a conversar sobre todo lo que haga falta. Así que, ese es mi compromiso. Les mando un abrazo muy grande. ¡Gracias!